Vamos a bailar Vamos a bailar Pasa, 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 pasa calabaza Pasita, pasita, cambia tu parejita Pasa, 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 pasa calabaza Pasita, pasita, cambia tu parejita Vamos a bailar cala cala calabacita Vamos a bailar cala cala calabacita Vamos a cambiar de pa 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 parejita Este pachangón es pa ti pa ti pa teao Pasa 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 calabaza Pasita pasita cambia tu parejita Pasa 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 calabaza Pasita pasita cambia tu parejita Cacelerón, 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 ay 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 cacelerón Cacelerón, 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 ay 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 cacelerón Aceleréle muchacho porque el ritmo ya llegó Es un ritmo contagioso lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo y hace ritmo ya gozar Y todos ya acelerados luego empiezan a cantar Cacelerón, 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 ay 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 cacelerón Cacelerón, 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 ay 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 cacelerón Cacelerón, cacelerón, cacelerón Para menear Con guanchetol, rico Cacelerón, cacelerón, cacelerón Ay, 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 cacelerón, cacelerón Cacelerón, cacelerón Ay, 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 cacelerón Aceleraré mis cuates porque el ritmo ya llegó Es un ritmo contagioso lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo y hace ritmo y a gozar Y todo ya se le da, luego empiezan a cantar Que aceleró, que aceleró, que aceleró Ay, 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 que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró, ay, 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 que aceleró Ayer te fuiste, te fuiste mi de casa Te fuiste y me dejaste un hombre todo entusiasmado Porque te iba, te iba a regalar Te iba a regalar algo que tú no has probado Yo lo tenía, lo tenía en la mano Lo tenía en la mano y te lo iba a entregar Con el regalo, el regalo en la mano El regalo en la mano, ay, yo me tuve que quedar Muéstrame negro, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo, seguro que es bonito Te lo muestro, yo te compré su en vano No importa que me quede con el regalo en la mano Muéstrame negro, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo, seguro que es bonito Te lo muestro, yo te compré su en vano No importa que me quede con el regalo en la mano Música Era una cosa muy grande y deliciosa Muy grande y deliciosa, deliciosa fue por cierto ¿Para qué hacías? Tú te acuerdes de mí Tú te acuerdes de mí Que todavía yo no he muerto Era una cosa muy grande y deliciosa Muy grande y deliciosa Deliciosa fue por cierto ¿Para qué hacías? Tú te acuerdes de mí Tú te acuerdes de mí Que todavía yo no he muerto Muéstrame, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo Seguro que bonito Te lo muestro, yo te compré eso en vano No importa que me quede con el regalo en la mano Muéstrame negro, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo Seguro que es bonito Te lo muestro, yo te compré eso en vano No importa que me quede con el regalo en la mano Siga el merengue, rico Ya está pasando el tiempo y tú no quieres Ya está pasando el tiempo y tú no quieres decirte que me muero, nena Por estar junto a ti Ya está pasando el tiempo y tú no quieres Ya está pasando el tiempo y tú no quieres decirte que me muero, nena Por estar junto a ti Por estar junto a ti Llamo a tu casa y ya no estás en la oficina y tú no estás Por donde quieras que yo voy, quiero estar junto a ti Ya está pasando el tiempo y tú no quieres Ya está pasando el tiempo y tú no quieres decirte que me muero, nena Por estar junto a ti Amor a tu casa y tú no estás en la oficina y tú no estás en la oficina En la oficina y tú no estás en la oficina y tú no estás Por donde quieras que yo voy, quiero estar junto a ti Ya está pasando el tiempo y tú no quieres Ya está pasando el tiempo y tú no quieres decirte que me muero, nena Por estar junto a ti Y el sabón al merengue, que bonito suena Ya está pasando el tiempo y tú no quieres decirte que me muero, nena Y tú no quieres decirte que me muero, nena A las seis de la mañana Producciones SVG A las seis de la mañana ¡Vamos!